El equipo técnico con Alejandro Martínez sí cambiaron impresiones, decíamos el Canarias y el Club Deportivo Tenerife. El grupo lamenta, el 2-0 de Mendizor rostra optimista de cara al segundo partido y los futbolistas confían en superar a los de Nacho González en el aliado de oro. Viguera continúa con su racha, el futbolista volvió a acaparar elogios en su feudo ante el Club Deportivo Tenerife. El Alaves se trabajó la victoria y el pichichi del equipo local tuvo que esperar a la segunda parte para obtener el premio a su insistencia. La primera parte no estuvimos bien, lo sabemos que no saltábamos línea de presión, ellos ahí pues estaban tocando bastante cómodo y sobre todo pues nosotros pensábamos que iban a hacer un fútbol más directo, menos combinativo y nos extrañó mucho. Ellos pues sentaron todos los balones jugados y al final pues nos complicaron bastante y luego lo intentamos arreglar la segunda parte y yo creo que la segunda parte pues mucho mejor para nosotros. El JNN se protagonizó la jugada polémica del encuentro, el colegiado catalán Sánchez Aparicio no pitó penalti en el lance con Agustín y en la acción posterior. El llamado glorioso anotó el segundo, otra vez Viguera. Me parece que recibo un balón de Cristo que voy en caro al defensa y bueno y luego pues me da el pisotón en el pie con ello pues yo creo que es penalti claro y hasta el propio defensa cuando me levanto me dice que no entiende cómo no había podido pitar el penalti. Estaba a cinco metros de la jugada pero bueno son jugadas que se dan en los partidos que en este caso nos pita, nos cuesta mucho que nos piten penalti a nosotros y nada no hay que darle más vueltas. Su reclamo le costó la segunda amarilla después del segundo del Alavés. El equipo retoma el trabajo el miércoles para dar la vuelta al adverso resultado en el partido del domingo. Más fútbol justamente.